Los delincuentes en el municipio de Arauca siguen sin dar tregua contra la ciudadanía del común. A diario se vienen presentando hasta tres hurtos a mano armada en las diferentes calles de la ciudad. Durante el fin de semana y puente festivo fue el favorito para los delincuentes y sobre todo para atacar a las mujeres indefensas que transitan o se movilizan desde sus lugares de trabajo a su vivienda o viceversa. El pasado viernes, cuatro ladrones que se movilizaban en dos motocicletas intentaron atracar a un empresario araucano en el barrio Cristo Rey de la capital araucana. El comerciante, al percatarse de los delincuentes, enfrentó a uno de ellos y el hombre saca un arma de fuego y cuando fue a disparar, el proveedor de la pistola se le cayó y le tocó salir huyendo. La comunidad de la cuadra, al ver lo que estaba ocurriendo, de inmediato llamaron a una patrulla a la Policía Nacional que se encontraba en un establecimiento comercial a poca escuadra. También se conoció que en el barrio Flor de Millano, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, intentaron atracar a una mujer que se movilizaba en una moto y en el forcejeo solo alcanzaron a llevarse el bolso con sus pertenencias. Noticias La Lupa Araucana también conoció otro atraco en la carrera 27 entre calles 18 y 19 en el barrio La Esperanza. Dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta encañonaron con un arma de fuego y haciendo dos disparos al aire, obligaron a la mujer que se movilizaba en una motocicleta que le entregara su vehículo. En el mismo barrio, también un delincuente le hurtó un celular a una persona que se encontraba en las afueras de su vivienda. El sujeto lo amenazó con un arma blanca y así lo obligó a entregarle el equipo de comunicación. Otro robo se presentó en el barrio Unión del municipio de Arauca, donde un sujeto amenaza a un joven de 16 años con un arma blanca quien se movilizaba en una bicicleta de alta gama y le roba su caballito de acero. Y en las horas de la mañana de este martes, sujetos hurtaron un vehículo de alta gama en pleno centro de la capital araucana, más exactamente en la carrera 20 con calles 15 y 16 del barrio Santa Teresita y a tan solo tres cuadras de la estación de policía de la capital araucana. La capital araucana en las últimas semanas se ha visto inundado por delincuentes que al parecer estarían llegando desde territorio venezolano a cometer sus fechorías y luego irse hacia el vecino país. La mayoría de la comunidad denuncia que en las calles es muy poca la presencia policial, el ejército o la infantería de marina, que ahora tiene unos vehículos que solo se dedican a pasear por las principales calles de la ciudad y no patrullan en contra de los grupos al margen de la ley y la delincuencia. A esto también se suma es que solo la Policía de Tránsito se dedica a solicitar documentos de motocicleta sin que realicen una requisa a las personas que se movilizan en estas motos en el municipio capital. Noticias La Lupa Araucana también pudo conocer que las cámaras de seguridad que existen en la capital araucana solo estarían funcionando un 20% y que el 80% están por fuera de servicio.